Muy pero muy buenos días, nos encontramos desde la sede de teléfonos cancha número 1 Estamos disfrutando del partido que están disputando Gabriel García Santiago Que vemos delante nuestro, con la remera blanca se está enfrentando a Alan Baratí Partido que se está disputando por el comienzo, la primera ronda del torneo Metro Guido Tenis Pro 2013 de la quinta categoría Muy bueno lo de Gabriel, contundente Una máquina Gabriel García Se le queda corta la bocha a Alan Baratí Es game para Gaby Cambio de saque Tenemos a Alan Baratí, está 0-2 en el comienzo del primer set Se le vuelve a quedar corta la pelota a Baratí que no le da la altura suficiente Y hace falta más corte Y hace falta más corta la mano de Gabriel García Estás bien, ahora vamos a hacer corta la vuelta A ver, es Gabriel García que no le da la vuelta No, ya no, ya no, ya no, ya no A ver, es Gabriel García que nos va a quedar cortada Le falta un poquitito De verdad es que no le doy un poquito ...la altura y potencia para conectar del otro lado de la red. Se apura. A Gabriel se le fue ancha por la paralela. Deberá bajar un cambio en la potencia a Lambaratti, no ser tan errático a la hora de las devoluciones. Se alarga por muy poquito la pelota de Alan. Punto de quiebre para García-Santiago. Y se lo queda finalmente Gabriel. Una actuación estupenda hasta 3-0. Pero le está resultando muy difícil a Alan devolver todo lo que le tira esta máquina como es Gabriel García-Santiago. Lo seguimos disfrutando desde la sede de teléfonos, informó Pablo Acosta para Circuito Tenis.